Hola suscriptores, ¿cómo están? Quiero decir que estoy muy contento porque vengo llegando del YouTube Crack Today el que me invitaron, bueno, sorprendentemente el canal que no prende tanto a mi canal Amor Conciencia me invitaron y vengo llegando allá y están todos los logos de YouTube así, tan real conocidos y estaba yo, pues, en verdad que yo subo Discord entonces, quería mandar un saludo a ustedes y agradecer que se comparta tanto bueno, no agradecer a mí, pero agradecer a los artistas que me permiten subir sus discos y que se han ido masificando y la reproducción en él han ido creciendo mucho agradecerle a ellos y a ustedes, pues, también a ustedes por suscribirse, por comentar y por interactuar con el canal eso, muchas gracias saludos